Cuanto más la gente ama, más bonito el amor brota. Cuanto más la gente ama, más bonito el amor brota. Cuanto más la gente ama, más bonito el amor brota. Amor, amor, energía que no se agota. Amor, amor, energía que no se agota. Cuanto más la gente ama, más bonito el amor brota. Cuanto más la gente ama, más bonito el amor brota. Amor, amor, energía que no se agota. Amor, amor, energía que no se agota. Amor. Amor.